Creo que no puedo enviarla a ningún lado. ¿Qué voy a hacer? ¿Te estás riendo de mí? No puedo creer que te rías de mí. Ay, Twilight, no es eso. Me río porque yo tuve los mismos temores que tú tienes. ¿Qué? Te voy a contar una historia. Hace mucho tiempo, había una talentosa yegua joven. Realmente era de mis mejores alumnas. ¿Estás hablando de Twilight? No puedo ver tus pensamientos. Sí, Spike. Siempre quedaba sorprendida e impresionada con sus descubrimientos. Pero noté que sus estudios académicos le impedían alcanzar todo su potencial. ¿O sea que la mantenían aislada y sola? Sí, Spike. Yo debía tomar una decisión. Ay, pero no era fácil. Podría cerrar la biblioteca o hacer una fiesta en el castillo. Ay, tendría que hablar con otras yeguas entonces. Debo enviarla a otra parte. Sabía que había un grupo de yeguas especiales en Ponyville. Pero siempre buscaba cualquier pretexto para no enviarte. ¿Qué tal si encuentra una mantícora? ¿O qué tal si cae en el tártaro? O peor aún, ¿qué tal si no se entiende con nadie? ¿Deberíamos decir algo? No lo creo. Te mantuve en Canterlot más de lo necesario. Con el tiempo descubrí que toda la ansiedad que sentía era porque yo no quería que te fueras. ¿En serio? Amaba tenerte como alumna. Me desafiabas y me enseñabas tanto como yo te enseñaba a ti. Me avergüenza admitirlo, pero temía que si hacías amigas, ya no me necesitarías más. Princesa Celestia, para nada es así. Siempre voy a necesitarte. Creo que Starlight Glimmer podría sentir lo mismo por ti, si es a lo que le temes. Tal vez sí, solo un poco. ¡Ah! ¡Claro que lo es! ¡Y bastante! Aquí estamos después de tantos años, Twilight. Somos la prueba viviente de que dejar que alguien abra sus alas no implica que ya no tengas cabida en su vida. Gracias. Y si aún te preocupa, puedes hacer que te escriba cartas. ¡No! Gracias. ¡Si! ¡Si! Gracias por ver el video